Un acontecimiento imprescindible para los amantes de la cultura y el arte. El tradicional concurso de pintura rápida al aire libre tendrá lugar el día 12 de septiembre en el recinto ferial. Es un evento que reúne a artistas de todo el mundo. Que no solamente atrae a artistas locales de la ciudad, sino que ya traspasa fronteras, porque vienen artistas atraídos de la provincia, de la región y del resto de España. No son pocos los creadores que se acercan procedentes del País Vasco, Andalucía, la región de Murcia o la comunidad valenciana. Lo que nos permite a través de sus ojos ver esa otra sensibilidad que tiene la Feria de Albacete. El concurso de pintura rápida tiene un componente social y solidario. Parte de la recaudación se destinará a la inclusión de los barrios de La Estrella y La Milagrosa. Los vamos a emplear en seguir intentando ayudar en los barrios de La Estrella y La Milagrosa a las personas en situación de exclusión o riego de exclusión social. Este año lo que hemos decidido es apoyar con el dinero, que este año es un poquito menos que el año pasado, aunque está muy bien, son alrededor de 1.400 euros. Los vamos a utilizar en los programas de inserción laboral que se están desarrollando ahora. Las inscripciones se abrirán el mismo día, 12 de septiembre, en el templete del interior del recinto ferial, de 8 y media a 10 de la mañana. Los participantes tendrán que entregar sus obras antes de las 4 y media. Pueden obtener más información en el correo electrónico comunicación arroba amiguelfenoyera.org.